En la sección de Un libro en una frase, Yua noa arari, homo Deus. El conocimiento que no cambia el comportamiento es inútil, pero el conocimiento que lo cambia pierde rápidamente su relevancia. Es curiosa esta paradoja, ¿verdad? Si aprendes algo y no lo aplicas, ¿de qué te habrá servido invertir ese tiempo en aprenderlo? ¿Para qué? Si al final no le sacas beneficio. Pero si lo aplicas, eso cambiará tu forma de actuar. Y cambiando tu forma de actuar, cambiarán los resultados, cambiarán tus necesidades. Y por tanto, ese conocimiento que habrás adquirido dejará de ser relevante debido precisamente a ese cambio. Curioso.